La mente es a mi continente, que yo no puedo más, yo no puedo más sin tu amor En tus ojos cerrados, la tarde pidiendo amor En tu lobilla sin sangre, la tarde pidiendo amor En tu mano de una verde, en tu frente sin color Y en tu garganta un rayo, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y quise en la barra bailar con la por de un nivel